Bien, pues nos encontramos exactamente en una de las oficinas del Real Electiva a los pies en el estadio Benito Villamarín y hoy se dan encuentro aquí unos jóvenes empresarios que bajo el síndrome de estar abandonados por la administración pública ellos crean su propia definición a través de lo que son las asociaciones de jóvenes empresarios. Y vamos a hablar con su presidente, don Javier Pineda. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero háblanos un poco de AGE. ¿Qué es AGE? Pues AGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, donde se da cobijo a todo aquel joven empresario que quiera tener esa ayuda o ese empujoncito que nos hace falta a veces para poder llevar a cabo su día a día con su empresa. ¿Quién son o qué edad tienen los más jóvenes empresarios que se acceden a AGE? Bueno, la edad es relativa y hablar de edad siempre es un tema periagudo, pero si es verdad que tenemos hasta los 41 años es la edad en la cual se supone que dejas de ser joven empresario. Y bueno, pues mínima edad pues desde que eres mayor de edad y montas tu pequeña empresita, empiezas como autónomo o como empresa, según a ti te venga mejor y bueno, tiene cabida todo aquel que quiera venir a ser joven con los brazos abiertos. Son dos años de antigüedad lo que tiene esta asociación, ¿no? 29 llevamos ya. 29 años. 29, hacemos este año el aniversario número 30 y bueno, pues la nueva junta directiva pues estamos desde el diciembre del 2018 y bueno, con mucha ilusión y con mucha garras que hemos llegado. ¿Cuántas personas conforman AGE? Socios, no llevo bien la cuenta porque además ha sido, desde que entramos en junta directiva ha habido una revolución de tarifas, ha habido, se le va a dar o se le da al socio un nuevo espacio con nuevas tarifas para mayor visibilidad y si ha habido cerca de, creo que han sido, no lleva bien la cuenta, 23 nuevos socios, los que desde enero hasta aquí podemos contabilizar y vienen a ser unos 140, 150 socios aproximadamente. ¿Habían, son todos de la provincia de Sevilla o son de otros lados? Provincia de Sevilla, sí es verdad que hay empresarios de otras ciudades como puede ser Córdoba, que tienen negocios Córdoba y Sevilla, incluso están asociados en Córdoba y están asociados en Sevilla. Cuando ellos llegan a AGE, ¿qué es lo que les mueve estar con vosotros? Pues que no se sienta solo, que aquí somos un grupo de empresarios jóvenes con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, pues que dudas, ideas, proyectos, pues que las comparta con nosotros, que entre todos nos ayudamos y tenemos el mismo rumbo. ¿Qué encuentran con vosotros? ¿Tenéis además una línea, me refiero, de orientación al empresario? Sí, 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 sí. Tenemos pues desde el empresario que todavía no ha montado la empresa, pues que nos viene y nos dice oye, mira, mi idea es esta y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues se le aconseja en las diferentes áreas donde haya que hacerlo y al empresario que ya está consolidado y quiere pues esa sinergia con otros empresarios, asistir a eventos y demás. Hay que comunicarle a los empresarios que antes eran empresarios accidentales, eventuales o autodidactas. Hoy no se puede llegar al mundo, al siglo XXII, sin unos conocimientos básicos de economía, sin un marketing adecuado y sin saber si es posible la idea que uno tiene o va a fracasar antes de empezar, ¿no? Sin duda, sin duda y además estamos para eso porque la mayoría pues hemos tenido éxito profesional, hemos tenido fracaso profesional, con lo cual estamos para ayudarnos y si alguien viene, oye, tengo esta idea y bueno, pues hay personal cualificado suficiente en la asociación para poderle guiar donde creamos nosotros que se le pueda ayudar lo máximo posible. Yo que he estado en Estados Unidos cuando hay una conferencia de empresarios y se levanta uno, dice, soy Mark Smith y he fracasado 34 veces y la gente le da un aplauso extraordinario, que es decir, que está muy preparado ya para la próxima, ¿no? Sí, 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 de hecho es necesario el fracaso, ¿no? Para saber, bueno, por dónde hay que tirar, por dónde no, se aprende mucho de los fracasos, vamos, de hecho yo me podría ir perfectamente. Vamos corrigiendo, ¿no? Como la cerimba o un embarco. Sin duda, sin duda, me podría ir a América perfectamente para ese aplauso de fracaso, también monté empresas hace años y bueno, también tuve, me llegó la crisis y me llevó todo, me barrió todo. A mucha gente, importante, ¿no? Sí, 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 y volver a empezar de cero y bueno, pues poquito a poco... ¿Tu empresa que se dedica ahora? Pues yo tengo varias empresas, la principal es una oficina de general y seguro, me dedico al sector asegurador, especializado en pymes y autónomos y tengo también una administración de fincas y tengo una empresa de gestión de alquileres, Arrendando.es, una empresa donde le hacemos fácil la vida al propietario que quiera alquilar una vivienda. O sea, es una empresa de mucha actualidad. Sí, todo está relacionado con atención al cliente. Es decir, tenemos una primera parte que el asesoramiento en seguro, que es importante porque cualquier cosa que se toque hay que hacerlo adecuadamente, hay que medirlo, las responsabilidades. Están muy formados. Siempre sabemos que un gran seguro es el que está bien asesorado porque muchas veces se hace el más barato y después no cubre absolutamente nada, ¿no? Sin duda, sin duda. En lo que se refiere a los alquileres, pues igual, ¿no? Hay una gestión de alquileres. Los pisos turísticos están ahora mismo en auge. Creemos que hay muchísimos edificios en Sevilla que se van a transformar con alguna normativa nueva, con algo que sea un poco más formal, ¿no? En vez de una cosa informal y que entren y rompan una comunidad, que sea prácticamente edificios ya completos, plantas de hoteles que van a dedicarse a este tipo de actividad. Es muy cómoda, por cierto, porque es la libertad del viajante o del turista de entrar y salir cuando le da ganas sin estar ni obligado a absolutamente nada. Tanto el hotel tiene sus pros, sus contras, como el apartamento también, pero es eso, es abrirle el abanico al turista que venga y quiera él hacer lo que le vengan ganas. Yo creo que hay un tema muy importante. He tenido varias entrevistas y me están dejando la mano de Dios y son gente que factura muchísimo. son los creadores de videojuegos. Aquí en Andalucía hay una cantidad de gente con una creatividad absoluta y que están faturando ya casi 2, 3, 4 millones de euros y van con sus arcillitos colocados y parece que son contundantes y son auténticos ingenieros de sistemas y que hacen auténticas maravillas. Sin embargo, esa gente va un poco autista dentro del mundo empresarial. Sí, bueno, nosotros no tenemos oportunidad de tener socios que se dediquen a, o al menos que yo recuerdo ahora mismo, que se dediquen al software. Si tenemos informáticos, si tenemos empresas que se dedican a dar servicios a las propias empresas, pero no tenemos y sí comparto que es un sector que mueve millones de euros y, bueno, pues también, pues abiertas las puertas para... Hay que acercarlo. Así los premios y así los premios de forma particular, como hacen muchas, muchas asociaciones. Yo creo que el mundo próximo, cercano, es el de la sociedad civil. La sociedad civil tiene que hacérselo todo. O sea, no podemos depender de las administraciones, sino que ellos tienen que entender que simplemente trabajan para nosotros, en vez de nosotros para ellos. Es que hay un confusionismo ahí grande en que parece que no se con un favor cuando nosotros somos los que favorecemos a ellos. Es decir, no hay un consejero que salga si no hay la votación que vaya adelante. Sin duda. Luego son representantes de los representados. Y los representados son los que mandan, aunque muchas veces estén huérfaro, ¿no? ¿Por qué seguís estos premios? Bueno, pues es una tradición. Desde que empezó la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla, como hemos hablado antes, hace 30 años, pues todos los años se premia a... Ahí tenemos dos premios. Uno de iniciativa emprendedora y otro de trayectoria empresarial. Con lo cual, pues ya es de tradición y ya son muchas las empresas que se presentan. Y, bueno, pues es una manera de reconocer a ese empresario que empieza, que es joven, que tiene una iniciativa y que la está empezando a... Bueno, de hecho, algunos de los que se presentaron, que ya tuvimos el pasado 27 de marzo el jurado, pues no tenía ni el prototipo de lo que había creado. Quiere decir que más iniciativa emprendedora no podía ser. Y después trayectoria empresarial de empresas que ya llevan en el sector más de tres años y que están consolidadas y tienen, pues, su cierto mercado y su cierto nombre ya en su sector. Seguimos hablando con Javier Pineda, el presidente de los Buenas Empresarios de Sevilla. Y te pregunto cómo se llega a esa definición de quién es el premiado. Es decir, ¿cómo son las bases o cómo lo hacéis? Se valora mucho y se pregunta mucho, sobre todo, porque todos los que somos o estuvimos en el jurado no teníamos conocimiento de todo lo que estaban exponiendo, pero sí es verdad que se pregunta, se valora la exposición, se valora el producto, se valora qué repercusión puede tener en el mercado, se valoran económicamente cuánto cuesta por cuánto lo vende, se valoran muchas cosas. La creatividad también, ¿no? Creatividad, efectivamente, que sea novedoso y, bueno, pues, éramos, si no recuerdo mal, 15, con lo cual, pues, hay una votación y al final, pues, se suman todos los puntos y gana, ha estado muy, muy reñido en ambas categorías, además. Y, bueno. ¿Cómo estáis cercanos al I más C más I? Más I. Yo digo la última I es de ilusión, ¿no? Porque aparte de... Esa es la que desborda. Esa es la que desborda. De hecho, lo hablamos, ¿no? Cuando vamos a actos o a la... Oye, ¿cómo podéis llevar vuestro trabajo y la asociación de esa manera tan altruista, tan desinteresada? Pues siempre respondemos igual, con ilusión. Porque si no hubiese ilusión, pues, la verdad, no te movería otra cosa aquí en la asociación. Y la ilusión de llevar un proyecto hacia adelante, de ayudar a otros empresarios, de ser una familia, porque al final, pues, con esos socios son compañeros, son amigos y, bueno, la ilusión desbordada. Bueno, aunque no puedo ya desvelar que eso lo ofreía porque eso tenga su ilusión mañana, lo que se llama, ¿de qué sectores vienen? Pues mira, venía el sector de la seguridad, venía el sector de la salud, educación, ¿qué más? ¿Qué más? El del comercio, A, B, ¿eh? Tecnológico, muy... Variador. Muy variador. Todas las innovadoras, sí, es verdad, que muy start-up, muy todo relacionado con la tecnología, pero muy diverso. ¿Cuál es el protocolo del acto de mañana? Pues mira, el protocolo comenzamos a las siete y media de la tarde donde recibimos a instituciones, a socios y a personas que han querido asistir. Tenemos nuestra, en el antepalco del estadio, tenemos nuestra gala de premios, que este año va a ser innovadora. No puedo desvelar más, al igual que no se pueden desvelar los premiados, no se puede desvelar, pero sí va a haber un cambio a cómo otros años se ha venido actuando. Y, bueno, pues una vez entrega de premios, pues nos bajan al césped, al estadio, y después de hacernos la foto oficial, la foto de familia, que la guardaremos con mucho cariño, pues nos trasladan a Gol Sur, a las instalaciones que tiene el Real Betis Balompié, para realizar allí y disfrutar de un cóctel allí en el centro de negocios que han hecho, que por cierto es una maravilla. Sí, quiere decir que primero bajan al césped para demostrar que son unos corredores de fondo, y después lo pisan para demostrar que son unos sufridores, como todos los que somos socios del Betis, que sufrimos durante toda la temporada. Es decir, vosotros también he sufrido durante toda la temporada hasta buscar los números azules, ¿no? Sí, sí, sí. Un esfuerzo más que seis. Pues querido Javier Pineda, presidente de la Asociación de Omenes y Empresarios de Sevilla, gracias por tus palabras, gracias por estar con nosotros, y os seguiremos, y os ayudaremos en lo que podamos, dando la difusión de todo vuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!